Hola muy buenas a todos chicos, chicas, estamos en un nuevo video para el canal, esta vez amigos destrego Esta capturadora de mercado libre la verdad muy buena, es la que uso yo en mis streams Y pues, vamos a irreview Ahora si amigos, vamos con irreview Esta vez, pues esta capturadora les voy a recomendar algo, la tienen que conectar directamente a su tarjeta madre Ya que si no, no va a tener el mismo funcionamiento a que la contienen en el panel frontal Bueno, les voy a dejar en la descripción el link para ir a comprar esto, me ha funcionado a mi bastante bien La he estado usando unos 3 meses para mis streams y todo, y pues no me ha dado malos resultados La primera que vamos a hacer es, pues claramente aquí tiene de un lado la conexión HDMI La cual vamos a conectar nuestro Play, nuestra consola que queramos Y de otro lado trae una entrada USB Esa entrada la vamos a conectar a la tarjeta madre y ya nos va a dar el video A continuación voy a pasar, pues, a hacer la configuración y se les voy a mostrar Ok amigos, una vez ya conectada su capturadora a su tarjeta madre Lo primero que vamos a hacer es irnos aquí a OBS Vamos a agregar una nueva fuente Va a ser dispositivo de captura de video Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes les dé la gana de la verdad Y bueno, yo como ya la tengo puesta, les voy a enseñar mis configuraciones La cual sería aquí en capturadora Estas mis configuraciones La van a tener que buscar en dispositivo como USB Video Así les va a aparecer por defecto Ustedes la tienen que buscar Aquí, ventajas y desventajas La resolución 1280 x 720 les va a brindar 60 FPS Totalmente y se ve bien Ya lo malo, cuando es en 1080 Ya empieza... Ya no captura 60 FPS, solo va a capturar 30 FPS Yo aquí les recomiendo que lo dejen en 1280 x 720 Ya que es una gran calidad y lo pueden estar viendo en mis streams Que se ve pues decente Aquí abajo Pues aquí utilizar dispositivo de audio personalizado Nos va a servir para donde queramos que salga el audio Bueno, donde se va a mandar el audio mejor dicho amigos Estas son mis configuraciones por si gustan copiarlas Para que tengan mayor exactitud para que les agarre Y bien, para que lo puedan escuchar Nos vamos a ir aquí a capturadora Le va a agregar una fuente de audio aquí Vamos a dar aquí en configuraciones Propiedad de audio avanzadas Y aquí en la capturadora Ustedes le van a poder... Le van a tener mejor dicho Que dar monitorización y salida Para que ustedes lo puedan escuchar a la hora de estar haciendo stream Con sus audífonos Ustedes van a escuchar esto No se va a escuchar doble en el stream No va a pasar nada Simplemente le tienen que dar ahí Para que lo puedan escuchar y monitorizar ustedes en el stream Así que mis amigos Espero que les haya agradado este pequeño review Espero que les haya gustado Que esta capturadora les haya convencido Me pueden seguir en Twitch Para seguir viendo esto Cómo funciona esta capturadora Y voy a estar respondiendo dudas Y bueno Tal vez no dice bien Tal vez si dice bien Tal vez no me dé a entender muy bien Pero espero Espero sus dudas en la descripción Y ya yo las responderé personalmente Y bueno mis amigos Con esto me despido Espero me regalen un grandísimo like Un granada de suscripción Y bueno mis amigos Hasta la próxima Adiós Adiós